Esclavitud moderna, desarticulan banda de explotadores sexuales. Justicia, presunto asesino quiere cambio de cárcel y rendirá declaración el viernes. ¡Alerta! El infierno se reactiva en el pulmón de Centroamérica. Futuro de Doña Blanqui, Corte Suprema de Justicia lanza la chibolita al Congreso de la República. Cortocircuito provoca llamas y las llamas esparcen el pánico en Escuintla. En el mundo, el sucesor del Chapo y el Sol de México tienen algo en común. Y en los deportes, el Madrid tiene medio boleto para la gran final. T13 Noticias. Excelente noche de martes. Hoy les damos la bienvenida ya a T13 Noticias. Salam Alfaro, Pablo Paniagua y todo el equipo con una hora de formación más completa a continuación. Siempre con el sello de T13 Noticias. Salam, buena noche. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a usted, amigo televidente. Por supuesto, estamos preparados ya para ofrecerle lo más completo del acontecer nacional, internacional y, por supuesto, la información deportiva. Muy contentos hoy los seguidores del Real Madrid, por supuesto. Así es, vamos a tener todos los detalles de lo que sucedió hoy en la UEFA Champions League y, por supuesto, toda la información más impactante de la jornada. Así iniciamos. Bien, lo adelantamos en nuestros titulares y vamos de lleno ahora con el detalle de esta noticia. La Policía Nacional Civil realizó un vasto operativo que permitió la desarticulación de una banda presuntamente dedicada a la esclavitud moderna. A simple vista, muchos podrían decir que se trata de una mujer que se gana la vida vendiendo ropa usada. Las ganancias que pueda dejarle su paca de ropa no deben ser muchas y todos dirán que, a pesar de todo, se gana el dinero honradamente. Sin embargo, para las autoridades se trata de solo una fachada que intenta disimular los supuestos negocios turbios de esta mujer y sus cómplices. Según las investigaciones, Doña Chiquis, como mejor la conocen en el barrio, lidera una banda de trata de personas. Las autoridades allanaron hoy 11 viviendas ubicadas en Amatitlán, Villanueva, Villacanales y moteles ubicados en la colonia La Landívar, en la zona 7 capitalina. En este lugar, en especial, hubo resultados positivos. En ese lugar donde se hicieron varios allanamientos, específicamente en el sector de la ciudad capital, se ha rescatado a una menor de edad que presuntamente fue víctima de explotación sexual, en este caso, pues de trata de personas, pero en su manifestación de explotación sexual. Acá es importante también resaltar que se ha capturado a un hombre que tenía un arma de fuego de manera ilegal, que aparentemente era el encargado de un hospedaje. El Ministerio Público asegura que esta mujer coordinaba desde su negocio la entrega de las menores de edad a los hombres que requerían de servicios sexuales. Lo impresionante de este caso es que la adolescente de 17 años que fue rescatada se fugó supuestamente el 26 de diciembre de 2015 del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Los capturados son... Al final del operativo, una mujer de origen nicaragüense también fue rescatada y fue enviada a la Dirección General de Migración. Doña Chiquis y sus presuntos cómplices fueron enviados a la cárcel acusados de prostitución, de menores de edad y trata de personas. Mucha atención, hablamos ahora de uno de los temas más impactantes de los últimos días y es que el abogado defensor de Javes Meda, presunto responsable de asesinar a un estudiante de la Escuela Comercio II, solicitó cambio de cárcel. El profesional del derecho asegura que la vida de su patrocinado está en riesgo en el preventivo para varones de la zona 18, pese a que está aislado. El organismo judicial decidirá si es viable o no el cambio de prisión. Lo que sí fue definido esta tarde fue la fecha para que se celebre la audiencia de primera declaración del señalado. El próximo viernes, 5 de mayo, será trasladado a los tribunales de justicia y el juzgador que conocerá el caso decidirá si es ligado al proceso penal y seguramente se accede al cambio de cárcel en caso ordene prisión preventiva. Uno de los temas más importantes de los últimos días definitivamente y hay que recordar que todo nace debido a una protesta estudiantil en la vía pública. Precisamente, hoy hablamos de otra protesta estudiantil. Esta vez se celebró en la zona 1 capitalina y en esta oportunidad un grupo de niñas defendieron a sus profesores que corren el riesgo de dejar de serlos en cualquier momento. La Escuela para Niñas Miguel García Granados se ubica en la 13 avenida y 4 calle de la zona 1 capitalina. Atiende a más de 300 estudiantes que este martes dejaron sus salones de clases y en compañía de sus padres protestaron contra las autoridades de educación. Por este medio estamos manifestando nuestro total rechazo para el cambio de maestros que se está anunciando para esta escuela. Los maestros son Anabella Hernández, Olimpia Cahueque y Aleas Tepeu de tercero, quinto y sexto grado respectivamente. Nosotros hemos visto que nuestras niñas están sufriendo psicológicamente, han bajado su rendimiento escolar desde el día que se les dio la noticia. Aparte de eso, también queremos hacer un llamado para que se preste atención ya que tenemos más de dos años de no contar con un conserje. Entonces hemos tenido que contratar a uno y pagarlo nosotros mismos como padres de familia. Según ellos, la relación entre alumnos y profesores que están a punto de ser removidos es buena y un cambio a estas alturas puede afectar las moral y psicológicamente. Me sentiría mal porque ya son como nueve años que ha estado aquí el profesor y no es justo que los cambien ya medio año. Los padres exigen a las autoridades de educación que desistan del traslado y que a cambio otorguen un puesto en el renglón 011 a estos maestros. Hay buenos maestros aquí, ¿por qué no presupuestar a los que ya están en vez de mandar maestros de otro lado? Porque la misma situación que se puede dar acá se está dando con las otras niñas que les están quitando a sus maestros, ¿verdad? Entonces que tomen conciencia tanto el Ministerio de Educación, la departamental, que tome conciencia también la Procuraduría. Nosotros les escribimos para que vengan a ver que se están vulnerando los derechos de las niñas, ¿verdad? Los encargados de las estudiantes optaron por no sacarlas a manifestar a las calles por seguridad, pero aseguraron que seguirán con esta medida hasta que atiendan sus peticiones. En más información, varias de las personas que resultaron heridas ayer en este accidente de tránsito en la ruta al Atlántico ya fueron dadas de alta en el Hospital General San Juan de Dios. Ayer, un autobús Pullman cayó en un barranco mientras se dirigía por la ruta al Atlántico cuando retornaba de Puerto Barrios, perdiendo el control de los frenos en el Progreso. 40 pasajeros resultaron heridos en el percance. El director del Hospital General San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, indicó que 18 pacientes fueron trasladados a la emergencia de este nosocomio por los cuerpos de socorro y se encuentran estables, a excepción del piloto Sebastián Jó, de 34 años, quien presenta fractura de cráneo y aún no recupera la conciencia, por lo que su estado es delicado. Y Glendy Pérez, de 22 años, quien presenta fracturas en su cuerpo, por lo que podrían ser dados de alta en las próximas 48 horas. Entre los heridos, fueron atendidos tres menores de edad que fueron remitidos al área de pediatría. Según el director del hospital, casi todos los pasajeros heridos ya han sido dados de alta. Solo cuatro de ellos deberán permanecer en observación por el grado de lesiones sufridas en el percance. La Dirección General de Transportes también indicaron que el vehículo cuenta con papelería en orden y su respectivo seguro a terceros. Afortunadamente, y pese a lo impactante de este accidente de tránsito, Pablo, no hablamos de personas muertas y afortunadamente también la mayoría ya fueron dadas de alta. Vamos a ir a la pausa con este tema, pero antes le adelanto. Al regresar vamos a tener detalles sobre la ganancia hoy del Real Madrid. Así es, detalles de la Champions League. También tenemos la cápsula de Opina América Latina. Hoy, hablando de la clonación, no se lo puede perder, es en nuestro segundo bloque. Antes lo dejamos con noticias históricas. Hablamos ahora del futuro de la aún magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. Los magistrados, sus compañeros de fórmula, no quisieron la brasa y la enviaron al Congreso de la República. Blanca Stalin enfrenta un proceso penal por tráfico de influencias y esa situación ha provocado inconvenientes en la Corte Suprema de Justicia debido a que ella ejerce la función de magistrada en ese organismo del Estado. Por ello, el Consejo de la Carrera Judicial decidió por unanimidad que el futuro de Blanca Stalin quede en manos del Congreso de la República para que sean los diputados quienes decidan si la aún funcionaria sigue en el cargo o es apartada en definitiva. Los magistrados del Consejo también ratificaron suspenderle el salario a Blanca Stalin, que hasta marzo devengó debido a que ella ya no está laborando. Hablamos de 39 mil quetzales al mes. Bayron Estuardo Pérez San fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva por el Tribunal de Mayor Riesgo de, sindicado de los delitos de asociación ilícita y hurto agravado en forma continuada. Según las autoridades, forma parte de la estructura criminal denominada Los Maiceros, la cual fue desintegrada parcialmente, recordamos, en septiembre del año pasado cuando se logró la captura de 10 integrantes de esta banda. Esta organización presuntamente se dedicaba a robo de fertilizantes y granos básicos los cuales no eran aptos para el consumo humano. Regresamos a las noticias nacionales. La creación del Consejo Administrativo de Justicia fue uno de los temas que reunió esta tarde a jefes de bloque del Congreso de la República y también a miembros de la Mesa Técnica de las Reformas Constitucionales. Integrantes de la Mesa Técnica para la Reforma de la Constitución Política de la República se reunieron con jefes de bloque del Congreso de la República para abordar la creación del Consejo Administrativo de Justicia. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, se pronunció al respecto. Recomendación ninguna. Ellos vieron el texto, tenían algunas dudas y realmente entre ellos eran sobre todo las discusiones, las propuestas y serán ellos quienes mañana presenten, digamos. Yo diría que hoy fue muy rápida, muy expedita la reunión. Ya lo tienen perfectamente claro el rol de este Consejo y había algunas dudas más que todo de reacción y de forma. Yo les diría que nada de forma. Por su parte, Carlos Alvarado, rector magnífico de la Universidad de San Carlos, considera que la academia debe participar en las comisiones de postulación. Otro tema fundamental lo implica la participación de la academia, no solo de la Universidad de San Carlos, sino también de las universidades privadas como órganos institucionales de decisiones fundamentales para que no sea realmente una situación en la cual prevalezca mucho o predomine mucho la participación política. Para el vicepresidente del Congreso de la República, Marvin Orellana, los cambios a estas reformas son de forma y que hay un acuerdo para aprobarlas. Lo que hoy discutimos fue la cuestión de forma y algunas bancadas nos hicieron presentes, pero en su gran mayoría creo que ya existe un gran acuerdo. Mientras tanto, el sector empresarial organizado en CACIF, por medio de su presidente Antonio Maluf, un consejero administrativo sería crear un cuarto poder. Como usted mencionaba, el artículo que están viendo ahora, el 209 del Consejo Nacional de Justicia, nosotros hicimos nuestros apuntes y estamos en contra de que exista un cuarto poder, estamos en contra de cómo está elaborado ese artículo el día de hoy. Hemos trabajado con las partes técnicas, hemos trabajado con diversas personas para saber qué podemos tener como un buen Consejo Nacional de Justicia. Otro de los participantes en la reunión fue el diputado José Hernández, quien refirió a la forma cómo se podría integrar el Consejo Administrativo de Justicia. Pues lo que se está manejando y el tema que se está hablando es referente al artículo número 7, que se reforma el artículo 109, es lo que se está tocando, que es ver el Consejo de Administración Judicial. ¿Se han dicho la CICIG o la Fiscalía o lo que se han dicho? Pues no, no han dicho absolutamente nada, solo hemos estado viendo algún par de enmiendas que se le podrían hacer para que al momento de llegar al Pleno ya lleguen algunos consensos y no tengamos que estar yendo todos los miércoles y que al final de cuentas no lloguemos a ningún acuerdo. Durante la reunión, un grupo de manifestantes pidió que las discusiones sobre las reformas se hicieran en el Congreso de la República. A la cita acudió la Fiscal General Telma Aldana, quien señaló que la participación de la Mesa Técnica es de acompañamiento a este proceso. Nuestra posición como Secretaría Técnica es de acompañar en relación a las dudas que puedan tener los señores diputados. Por esa razón estuvimos hoy atendiendo la invitación del señor presidente del Congreso, nada más. Después de salir de esta reunión, me parece que sí hay voluntad política de avanzar en este proceso de discusión de reformas constitucionales. Guatemala no escapa del infierno que generan los incendios forestales. Las autoridades alertaron que este tipo de desastres continúan y amenazan con seguir destruyendo las áreas verdes. Tres semanas más de control y prevención de incendios son las acciones de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red. Según lo indicó David de León, portavoz de la institución, el peligro aún es latente derivado del intenso calor que impera en el territorio nacional. Además, que el fin de semana se reactivaron varios focos. Llegamos a tener solo durante el fin de semana alrededor de nueve incendios en diferentes áreas. Actualmente ya estos incendios se han combatido. Hemos tenido también el registro de lluvias que ha ayudado a que los incendios también no se salgan de control, que se puedan liquidar. Y actualmente tenemos dos incendios que están activos en estos momentos. Hablamos uno en Chiquimula y otro también en el departamento de Zacapa. Aunque se han presentado algunas lluvias y caída de granizo en algunas regiones del país y han colaborado con la extinción de las llamas, estos no son suficientes y se mantienen en constante monitoreo las áreas afectadas con incendios de grandes magnitudes para evitar se reactiven y de nueva cuenta piden la colaboración de la población en la prevención de incendios provocados. Bien, este es un tema definitivamente importante. Pablo merece la atención de la sociedad en general. Hemos tenido la cobertura desde que iniciaron lamentablemente los incendios forestales. Hay que recordar que llegó la vía internacional de Honduras. En México específicamente se logró sufocar las llamas. Lo que más amenazaba en ese momento cuando llegan los helicópteros mexicanos en el departamento del Progreso y por supuesto la biosfera Maya en Betén, lamentablemente se están reactivando estos focos. De verdad que esto es muy preocupante, es lamentable la información que justamente acabamos de trasladar y como decíamos en la nota, se espera que las lluvias lleguen para poder calmar estos incendios forestales que nuevamente se vuelven a reactivar poniendo en riesgo todas estas áreas verdes. Y eso es parte fundamental, Pablo, porque hay que recordar que el gobierno del presidente Jimmy Morales decretó un estado de calamidad precisamente para poder combatir este tipo de siniestros. Sin embargo, en el momento en el que se conoce esto en el Congreso de la República y debido a que ya habían iniciado las lluvias en varias regiones del país, los diputados deciden rechazar esta medida. Lamentablemente hemos visto que la lluvia únicamente fue esporádica en algunas regiones de Guatemala, en el interior de la República para ser específicos, pero definitivamente no ha iniciado como se esperaba en la época de invierno. Y esto, ojalá que ahora sí estamos esperando que inicie la lluvia, que de alguna manera venga a mitigar ese infierno en Petén. Completamente. El Insibú me había anunciado ya lluvias para esta semana, pero se han hecho esperar. Para la próxima semana podríamos ya tener estas lluvias en nuestro país que puedan mitigar y sofocar de alguna manera estas llamas que amenazan áreas verdes y áreas protegidas de nuestro país. Y nosotros vamos a estar atentos, por supuesto, a este tema. Es de suma importancia que logren sofocar las llamas. Se está quemando prácticamente el pulmón de Centroamérica y es muy difícil que la tierra se vuelva... Con esto vamos a la pausa. Por favor, no pierda sintonía. Son apenas unos minutos y enseguida estamos de regreso con más información. Ya volvemos. Estamos de regreso y rompemos con el orden establecido. Hay una información de último momento que usted debe conocer, amigo televidente, sobre todo si va a transitar usted esta noche hacia el occidente de la capital guatemalteca. Lamentablemente ha ocurrido un aparatoso accidente en jurisdicción de Misco. La emergencia ha sido rápidamente atendida en esta oportunidad por los bomberos municipales departamentales y tenemos el detalle de la información en este momento a través de la línea telefónica con el portavoz de esta institución. Él es el oficial Cecilio Chacac. Buenas noches, oficial Cecilio. Gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Cuéntenos de qué se trata, cuántos vehículos involucrados, dónde ha ocurrido este accidente de tránsito y si hay personas heridas. Muchas gracias. Muy buenas noches al auditorio de T13 Noticias. Así es, queremos informar que varios automovilistas realizaron llamados a nuestro número de emergencia al 1554 alertándonos sobre un camión que se había empotrado en una vivienda a la altura del kilómetro 20 de la ruta interamericana, jurisdicción de Ciudad San Cristóbal. Hacia este lugar de inmediato son movilizadas unidades con personal de bomberos municipales departamentales quienes al llegar al hogar efectivamente confirman que se trata de un camión el cual se dirigía, suponemos nosotros, del occidente hacia el centro de la ciudad capital. Por causas que se desconocen, el piloto perdió el control del camión, primero chocando con la baranda perimetral de esta carretera, cruzándose al carril contrario, colisionó con un vehículo particular y posteriormente derribó un poste de que tiene cableado tanto de telefonía como de cable nacional. También se fue a encontrar en lo que es la iglesia evangélica. Afortunadamente no había personas en el interior del inmueble cuando ha ocurrido este accidente de tránsito. En el lugar se está estableciendo un perímetro de seguridad debido a que la parte delantera del camión prácticamente ha quedado en el aire y corre el riesgo de caer sobre viviendas que se encuentran en la parte baja. Para efecto de evitar alguna tragedia pues ya se han evacuado las familias de las viviendas que están aproximadamente unas cinco viviendas. Han sido evacuadas las personas de forma preventiva. Se atendió a la conductora del vehículo particular que presentaba crisis nerviosa y pues de momento no ha sido necesario traslado de personas hacia algún centro de asistencia. Afortunadamente así es. Gracias a Cecilio Chacá por los detalles. Él es portavoz de los bomberos municipales departamentales. Ya lo sabe usted amigo televidente si usted piensa transitar por la ruta hacia el occidente. Es decir, ya sea que usted venga de la ruta interamericana hacia la capital guatemalteca o las personas que van a transitar de la capital hacia el occidente va a encontrar congestionamiento vehicular en ambos sentidos. El camión que ha protagonizado este percance automovilístico venía de la ruta interamericana hacia la capital guatemalteca pero se ha pasado al carril contrario. Afortunadamente no hablamos de personas muertas. Bueno, así es. Continuamos con la información y es que las inclemencias del tiempo habrían provocado un incendio que amenazó con causar destrozos. Esto al sur del país. Se supone que un cortocircuito en cables de alta tensión provocó que las llamas amenazaran con alcanzar una gasolinera ubicada en jurisdicción de Escuintla. Los videos que mostraron fueron captados durante el siniestro y las personas en las cercanías sufrieron de crisis nerviosa al ver las llamas. De inmediato se dio aviso a los bomberos de la región quienes lograron sofocar el siniestro y evitar una tragedia. La información preliminar señala que las torrenciales lluvias que azotan el municipio de Santa Lucía, Cozumalhuapa provocaron que algunos postes del tendido eléctrico cedieran y esto habría provocado el cortocircuito. Personal de la empresa encargada del servicio de energía eléctrica en la zona trabaja en las reparaciones pertinentes pero los pobladores se quedaron a oscuras durante algunas horas. Bien, hablamos ahora de una manifestación que ocurrió este día en el departamento de Quiché. Mucha atención porque este caso podría dar mucho de qué hablar en los próximos días. Pobladores de Sanpero, Jocopilas del departamento de Quiché se manifestaron con carteles de manera pacífica frente al centro de salud de la localidad para exigir que se investigue supuestos hechos de violaciones y abusos en contra de pacientes. Ellos aseguran de no tomarse las medidas pertinentes del caso tomarán otras acciones para ser escuchados y obtener la atención de las autoridades. Los líderes comunitarios conocen a profundidad el tema y han reiterado su apoyo a los inconformes. Que señoritas de varias comunidades han quejado, les han violado pero por temor su vida y amenaza que recibe a su ingresor después de hecho no han atrevido a denunciar estas violaciones. Intentamos tener las posturas del Ministerio de Salud pero no pudimos obtenerlas en esta ocasión. Vamos a continuar con más ahora al occidente del país donde se ejecutaron allanamientos en busca de productos de contrabando. Los resultados de la operación policial fueron positivos. Siete bodegas ubicadas en el municipio de San Juan Olintepeque, Quetzaltenango fueron allanadas por fuerzas de seguridad Ministerio Público y delegados de la SAT en busca de supuesta mercadería de contrabando procedente de México. En el lugar se encontró 359 cajas de cervezas valoradas en más de 40 mil quetzales y un arma de fuego calibre 22 la cual carecía de la documentación respectiva. Según los informes del Ministerio Público en estas bodegas se almacena mercadería que ingresa por el occidente del país sin pagar impuestos por lo que se recabó evidencia que pueda colaborar en dar con alguna estructura dedicada al contrabando en Quetzaltenango. Por otra parte una citación contra exautoridades del Ministerio de Salud Pública busca aclarar por qué un pacto colectivo se firmó sin un dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Yo aquí traigo los documentos donde se ha cumplido con toda la parte legal de la firma de ese pacto y Guatemala estaba pronta a ser sancionada por la Organización Internacional de Trabajo por el incumplimiento del pacto colectivo. Se hizo un análisis y se nombró una comisión en mayo del 2013 en la cual diferentes personas del Ministerio con el conocimiento procedieron a hacer la negociación del pacto. Así reaccionó el exministro de Salud Pública Jorge Villavicencio en la audiencia por el caso de nulidad del pacto colectivo de dicha cartera en el que había firmado y avalado sin existir un dictamen de finanzas públicas. Por su parte el representante del Sindicato del Frente Nacional de Lucha aseguró que accionarán. Pero yo siento que es una aberración del Estado estarse ensañando contra los trabajadores o sea ya nos tienen planteado una nulidad del pacto colectivo y ahora nos salen con otras cosas un conflicto de intereses están alegando un conflicto de intereses si interés tenemos nosotros los 51 mil trabajadores del ministerio que hacemos uso del pacto colectivo de condiciones de trabajo nosotros vamos a revocar y se lo dijimos de una vez vamos a revocar a los abogados por los grandes salarios que tienen y por la imposición que han querido imponer en la negociación colectiva Muy bien de esta manera llegamos al final de esta emisión de T13 Noticias recuerde que regresamos mañana en punto de las 21 horas Alan Buenas noches Pablo buenas noches a usted amigo televidente recuerde seguir en sintonía de Canal 13 porque enseguida viene área grande con lo más completo de los deportes buenas noches hasta mañana que descanse que tal amigos de Guatemala soy Miriam Núñez presentado que bueno ven